Un Toyota Hybrid, un Corolla Así es el Corolla 2024 Un motorcito Hybrid nuevecito Así se mira Abrazos de Toyota Corolla Hybrid A ver que está hablando el aceite A ver si trae aceite todavía Algo que ustedes no sabían Si es de este color es Hybrid La mayoría lo sabía Pero si no lo sabía ahí está Cuando mires un carro en la calle Y tenga este colorcito es Hybrid Abrazos En el otro video se los enseño por dentro La Ingeniería y Tecnología Japonesa Abrazos